Ya, bueno, acá se abre el oxígeno, se abre el acetileno, se le da presión a 5, a los 2, 5 a los 2, se prende, se abre el acetileno, está acá, izquierda, el izquierdo, y el oxígeno, el oxígeno a la derecha, mostrará a ver, eso, acetileno, oxígeno, sí, y se prende, se regula, mostrar cómo se regula un poquito, para cortar, le damos presión, cerrá el oxígeno, cerrá un poquito el acetileno, tiene que quedar siempre esa llama chiquita, ahí está regulado.